Si siempre mentí y al amor ofendí, hoy todo se vuelve más puro mi ser y puedo orar. Y como un niño soy, como un niño soy, por tu amor, si ayer me reí de la gente feliz, hoy comienzo a sentir el valor de vivir y puedo orar. Y como un niño soy, como un niño soy, por tu amor. En el cielo sabía que lo por ti cambié y todo mi soñar realice por ti. Y como un niño soy, como un niño soy, oh, por tu amor. Y como un niño soy, como un niño soy, oh, por tu amor. Y como un niño soy, oh, por tu amor.